Y se aparece un señor, Juan Burgos, un congresista de unidad y diálogo parlamentario y ha perdido de dónde sale esa decisión o esa división de esta facción parlamentaria, presentó un proyecto para autorizar al Poder Judicial la instalación de tribunales sin rostro para la investigación y sanción de delitos de crimen urbanizados, lo que dice el doctor Lama. O sea, doctor Lama, estamos retrocediendo 25 años. Además es un imposible, porque acá no se trata solamente del juez sin rostro, pero tendrías que tener al fiscal sin rostro, al abogado sin rostro, a los testigos sin rostro, a los peritos en los mismos términos, porque es un conjunto de circunstancias que se va atandando. Y además el razonamiento en el sentido de la seguridad es relativo, porque si hablamos de seguridad, todos los que participan en el sistema de justicia en esos términos están en situaciones iguales o peores. Entonces no es una justificación, es una remembranza, entre comillas, a una época que como tú acabas de manifestar, que fue un hecho desastroso para el sistema de justicia en el sentido de aplicar un sistema que iba contra toda la regla de la lógica. Tanto es así que condenaron a diestra y siniestra, y muchos de los condenados fueron sentenciados sin pruebas, solamente por aseveraciones, dichos, documentos policiales, y eso generó un problema peor todavía del que se quería solucionar.